bienvenidos un miércoles más a mi canal estoy súper contenta de teneros aquí por la acogida que está teniendo por los comentarios que me dejáis en las redes en el blog y en el canal así que nada aquí estoy con un vídeo más sobre todo una aclaración vale me habéis comentado sobre los vídeos de los viernes porque yo os dije creo que en este vídeo no sino en el anterior que íbamos a publicar los viernes un contenido extra vale entonces el contenido extra es un blog de viajes un blog de temporada alguna cosa que la añadamos que no tenga que ver tanto con moda entonces es eso no es que cada viernes va a ver el vídeo vale porque es contenido extra que no quiero ponerlo en los miércoles porque los miércoles generalmente hablaremos de moda y de trucos de viajes como por ejemplo el de hoy entonces era solamente vale entonces también me habéis dicho que los vídeos están muy largos para intentar hacerlos más cortitos en la edición pero bueno ya sabéis que yo me pongo hablar y bueno aquí puedo pasar mil horas vale entonces ya sé que muchos estáis de vacaciones y la gente la mayoría está de vacaciones no como yo que estoy bueno de vacaciones me refiero de viaje en yo estoy estos días pasando en barcelona la verdad que estoy aprovechando para desconectar para estar tranquila para estar por casa que no estado últimamente entonces bueno a mí a mí me va bien pero vuelve septiembre la gente vuelve y volvemos a ya no los viajes súper largos que nos llevamos la casa encima sino a las escapaditas vale y yo de eso sí sé bastante porque soy una experta en escapadas de fines de semana aprendí todo lo que tenía que aprender en la época universitaria que solamente podía ir viernes sábado y domingo y estar de vuelta para el lunes estar en el trabajo y en la universidad entonces había pensado yo sé que muchos ya habéis hecho vuestros viajes otros los estáis haciendo ahora muchísima gente sobre todo ahora es tendencia que cogéis las vacaciones en septiembre a mí personalmente me encanta cuando estaba trabajando en las oficinas generalmente cogía los la última semana de agosto y las dos primeras de septiembre entonces mis compañeros encantados porque yo me quedaba en agosto que a mí barcelona la verdad que me gusta muchísimo disfrutarla en agosto y me iba en septiembre y luego ya me los repartí y cogían estos días de escaparitas entonces si sois como lo era yo o como lo sigo siendo os traigo unos trucos para escapadas para haceros la maleta de viaje que son muy buenos porque siempre empezamos esa maleta y decimos voy ahora que llevamos para tres o cuatro días una esta maleta pequeñita y luego a lo mejor si es ahora temporada de verano de entre tiempo vale estamos por la mañana salimos a conocer un montón porque claro tenemos que aprovechar entonces ya volvemos tenemos que cambiarnos de ropa no nos vamos a llevar una súper maleta para una escapada de fin de semana entonces yo os voy a dar los trucos que podéis hacer para llevar la maleta de fin de semana y poder aprovechar todas las las prendas y tener varios looks vale entonces lo que nos puede faltar en una maleta de escapadas es una camiseta básica vale como por ejemplo esta que está la podéis llevar tanto en primavera como ahora en verano o incluso un poquito más tarde septiembre octubre vale o si es ya más para invierno bueno o para para otoño una camiseta negra que la podéis combinar con unos pantalones azul oscuro azul oscuro pero seguro que todo el mundo tiene en casa unos azul oscuro puede llevar unos blancos vale y si no os gusta el azul el azul los vaqueros siempre os podéis llevar y os recomiendo muchísimo unos pantalones como estos negros rotos estos de hecho eran unos negros normales y no sé si a vosotros os pasa pero yo como soy tamaño mini económico entonces los cortes de los pantalones normales siempre me quedan como muy abajo y es como vale no me queda tan bien entonces yo me compro unos pantalones negros básicos y los rompí yo y me quedaron la más de bien y lo mismo hice con estos pantalones es súper fácil el efecto queda súper bien de hecho ahora en otoño estoy pensando hacer un eh hazlo tú mismo eh entonces quería hacer algo como los pantalones porque la verdad que sí que que lo hago bastante por eso es fácil entonces no tengo ningún problema me las arreglo y también para las que os quedan los pantalones muy largos vale como es mi caso también enseñaroslo como lo tenéis que doblar aquí para que sin necesidad de llevarlos para cortar y tal os queden perfectos esto me acuerdo que cuando yo estudiaba francés tenía unas compañeras que también eran bajitas me decían donde compras los pantalones que te queden también a la altura del tobillo entonces yo me acuerdo que un día los abrí y les dije no no es que son largos lo que pasa es que los doblas y me decían pues no parece parece que son de tu de tu talla entonces todas todos estos truquitos ya os lo iré enseñando vale luego lo que nos puede faltar es un mono por ejemplo este es de primavera tengo otro este me lo lleve en el último viaje que también fue un viaje tipo escapada a Roma o si es ya para invierno o otoño puede llevar uno de estos largo vale en negro esto va súper bien porque si lleváis alguna falda que es lo que yo hice y os dejaré el link aquí abajo en uno de los outfits de Roma si fue de Roma entonces en un outfit iba con el mono súper bien y en el otro me había puesto por encima una falda blanca que quedaba precioso parecía un vestido o era un top con la falda pero en realidad era el mono que me lo había puesto el día anterior me parece o que me lo puse por la mañana y por la tarde me puse la falda y entonces eran dos looks diferentes pero con la misma pieza entonces se aprovecha muchísimo igual en los en los monos largos puede llevar el mono con una blusa por debajo o luego puede llevar el mono con un jersey por encima si hace un poquito más de frío y ya son dos looks diferentes y sigue siendo la misma pieza vale siempre llevaros también bueno este porque estamos en verano un pañuelo yo me suelo llevar uno o dos pañuelos depende de la temporada entonces os tengo que enseñar unos trucos buenísimos que tengo para llevar los pañuelos puestos de diferentes formas o por ejemplo ahora en verano incluso me hago una falda o me hago un top entonces es el mismo pañuelo no son varias prendas que a lo mejor lo aprovecho como un par de días entonces la verdad que un pañuelo siempre siempre bueno luego que no la he encontrado porque todas estas prendas son anteriores esto es una falda que me la pongo muchísimo una falda larga negra y tengo de la misma en blanca vale entonces depende la temporada depende la tonalidad que queráis siempre llevaros la llevaros una porque es lo que os digo os podéis poner por encima del mono y ya queda un look totalmente diferente o la camiseta y la falda y luego el mono y la falda queda precioso y este es mi super top que lo llevo siempre 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 vale no se ve que esté tan usadito pero la verdad que tiene como creo que unos 5 o 6 años me lo regaló mi hermano lo vimos en un escaparate estaba la modelo bueno el maniquí puesto con unos shorts y un cinturón aquí entonces mi hermano lo vio era de los primeros años que estaba trabajando lo vio y me dijo Verónica es que me encanta lo tienes que llevar entramos a la tienda y me lo compro así que es de H&M no me costó mucho y he visto que cada temporada sacan unos similares es precioso es un color que se lleva muchísimo en las tardes de verano en las tardes de entretiempo en otoño se lleva mucho lo he llevado de mil formas posibles siempre 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 me lo llevo porque me lo pongo por encima me pongo con un cinturón y con unos shorts o simplemente me lo pongo así suelto o sea la verdad que me gusta mucho está súper bien y me encanta porque es un regalo de mi hermanito entonces me encanta le tengo muchísimo muchísimo cariño creo que es mi prenda favorita y luego un cinturón este es en color camel con dorado vale siempre llevaros uno de estos porque esto se lleva tanto en invierno en primavera en verano entonces va bien porque puede llevar como por ejemplo esta prenda con un cinturón atado o los pantalones con la camisa con la camisa o la camiseta por dentro siempre siempre necesitáis esto porque os dará mucho fuego ah luego tengo los necesarios que no os voy a explicar todo lo que tengo eso depende de lo que vosotros queráis llevar llevo uno de maquillaje uno de limpieza y como siempre mi perfume favorito que cuando os haga el room tour que estoy preparando ya veréis que tengo este perfume en todos los sitios pero es porque me encanta es mi perfume favorito una recomendación tener mucho cuidado con los el tamaño de los perfumes este me parece que es de 30 vale entonces tener mucho cuidado con esto para que no se hagan tirar nada y todas las cosas que os he enseñado las he contado antes son 10 prendas que bueno os he enseñado unas camisetas que podéis elegir una una blanca una una oscura las camisetas más la ropa interior más los dos necesarios que os he enseñado unas chanclas unos zapatos pequeñitos de tacón y unas bambas que generalmente las llevo puestas ya para el viaje estoy destinando todo esto se entra en la maleta pequeña de de 10 kilos entonces no tenéis ningún problema llevaros un bolsito el bolsito que lo podéis llevar vosotras con vuestros documentos yo tengo el mío por aquí ya sabéis el bolsito pequeño se llevo ahora muchísimo que es de flequitos de ante todo esto os entra perfectamente espero que os sirva mucho que toméis nota de esto porque la verdad que va muy bien muchas veces no sabemos lo que tenemos que meter vamos metiendo metiendo luego nos damos cuenta que nos pasamos de peso nos llevamos prendas que no vamos a utilizar porque eso me había pasado mucho antes me había pasado mucho antes a mí entonces bueno espero que que toméis nota que os ayude a preparar vuestras escapadas y sobre todo si os gusta el vídeo darle un like y no olvidéis de suscribiros para más vídeos como este además os recuerdo que algunos vídeos bueno de momento estoy colgando la mayoría pero salen al día siguiente en el blog o sea si los cuelgo el miércoles están en el jueves en el blog y cuelgo los detalles y algunos links de las piezas o del outfit que he visto para grabar vale os espero en el próximo vídeo el próximo miércoles a las 10 de la tarde besotes ¡Suscríbete al canal! Gracias.